Bueno, estamos en la Unión de Rugby de Salta con el Liceo Chapa Branca. Bueno, Liceo, estamos acá en la Unión, hoy hubo una charla recién, se presentó toda la Fundación Scrum Solidario acá en la Ciudad de Salta con respecto a actividades en cuanto al rugby en desarrollo. Bueno, contame ciertamente todo lo que van a hacer en nuestra provincia y en la Unión de Rugby de Salta. Nada, colaborar con ustedes, lo que ya está hecho muy bien por la Unión, de cómo creció el rugby periférico, bueno, darle una base más sólida, ir a los clubes con plata, sino con elementos para que se desarrolle el rugby bien, elementos también para que el chico crezca sano y sea útil en esta sociedad y lleve a cada lugar que vaya, lleve los valores que va aprendiendo dentro de este deporte, que son magníficos. Así es, Liceo, recién se confirmó una fecha, en el mes de julio serán Tartagal, ya muy cerca de lo que es el vecino país de Bolivia, bueno, vendrán Puma como cabeza visible y bueno, todas estas actividades tendrán como motivo a apoyar los clubes en desarrollo de acá de Salta. Exactamente, y no es una visita, lo nuestro va a ser un seguimiento, no es que hacer una, por ejemplo, un evento y después nos vamos, acá es como la gota que dola la piedra, acá es un trabajo a largo plazo y bueno, estamos por empezar. Liceo recién contaba a Adolfo Mimesi que tuvieron una charla, tomaron un avión y están hoy aquí en la ciudad de Salta, una fundación Scrum Solidario que bueno, estará seguramente apoyando diversos lugares del país, no todo lo que es el rugby en desarrollo y bueno, ciertamente muy bueno, no todo lo que hace. Estamos recién comenzando y todo el mundo me preguntaba por qué Salta, porque de Salta yo lo quiero y me parece una de las provincias más ricas, más lindas del país y donde yo me siento cómodo, donde hay necesidades, bueno, por eso vine acá, no hay otro, no hay otra cuestión por qué estamos acá. Y también comentábamos recién con Adolfo Mimesi que bueno, uno como jugador de rugby, algunos como exjugadores, te pasan de los 7 días de la semana prácticamente 5 en el club y bueno, por ahí eso te hace bueno amar este deporte y bueno, quizá inculcar este sentimiento a todos estos chicos que bueno, del interior de la provincia, que bueno, están haciendo sus primeras armas en el rugby. Claro, y que encuentren en el club, viste, transformarle el club, un lugar donde los chicos estén orgullosos de pertenecer, que encuentren ahí una isla, que todos los problemas que tienen en su casa, todas las peleas que tienen los padres, el problema, vayan ahí al club y digan, bueno, oh, y por fin llegué acá y tengan un lugar donde ellos se sientan perteneciendo a ese lugar y que sean una persona, no sean un número, sean un nombre dentro de un club. Y bueno, una última preguntita, acá en el mes de junio del año pasado, 6 de junio hubo un 6J Guaray, que marcó un crecimiento, más de 10 clubes surgieron, rugby femenino, juveniles de primera división del interior de la provincia, estuvo Agustín Pichó, Chip y Figaro, Juan Hernández y bueno, de ahí además se marcó quizá una historia nueva acá en Salta y bueno, vas a ser parte quizá de todos estos chicos que hoy por hoy te aman en este deporte que se llama rugby, ¿no? Bueno, nosotros estamos siguiendo ese camino, viste, que no haya sido una visita nada más y bueno, un seguimiento de parte, por lo menos mía y de la fundación. Así es, y bueno, una última preguntita, estarás viendo algunos partidos de RAG, mañana visitarás algunos lugares de nuestra provincia. No, no, mañana voy a visitar un lugar que se llama, estaba el cura... El padre Chifre. El padre Chifre, que me dijeron que es un lugar mágico, ver cómo se estuvo desarrollando ahí la cosa, ver qué necesidades tiene, bueno, nada más. Sí, la finca, el alfarsito se llama. Así es. Bueno, Chapa, muchísimas gracias y bueno, te esperamos ver nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Voy a estar acá. Bueno, muchas gracias, un abrazo.